buenas noches mi gente bendiciones a todo lo que están conectándose oye volvimos ya lo que es el refresh así que yo bendice a todos los que están conectándose verdad yo los bendiga a todos bendiciones vamos a estar por aquí conectándonos a lo que es el refresh oye hace unos días que no nos conectamos para el refresh es que llegaron las navidades y ustedes saben que siempre hay cosas que hacer con la familia pero estamos activos estamos aquí activos volvimos aquí a lo que es el refresh y vamos a estar conectando por ahí al brother yanko holy flow en la casa vamos a estar conectando a holy flow que la que hay estás bien bro muchas cosas que hacer navidades importante no nos conectamos hace hace una semanita una semanita ahí pero nos mantenemos en comunicación fuera de de aquí verdad pero pero ya estamos ya estamos estamos ya lo dijiste volvimos al refresh no 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 yo estaba dando el intro de que eso mismo que acabas de decir que estuvimos hace un tiempito que volvimos al gober refresh oye este es el último obviamente el último del año va a ser distinto y va a ser distinto y va a ser distinto y va a ser distinto va a ser distinto y está en día por hoy hay un panito un panita ya está conectándose si para los que se están conectando lo que siempre hacemos este fufu y yo compartan este en vivo con sus amigos envíanse lo hunden en hunden el triangulito que hay abajo se lo envían ahí a todas las amistades para que se conecten con nosotros y sepan de lo que vamos a hablar y en el refresh de hoy va a ser algo distinto porque ya ya el último del año es así que como es el último del año este refresh va a ser para hacer un resumen o un resumen yo no sé cómo vamos a decir correctamente un resumen un resumen de todas de cosas verdad que tanto fufu como yo entendemos que fueron hay muchas cosas hermosas que pasaron en nuestro género pero hay unas que son bien significativas y nosotros vamos a explicar y vamos a decir por qué son significativas así que nada conéctese aquí con nosotros quédense aquí y nada si quieren añadir a la conversación lo comentan que tanto fufu como yo vamos a estar pendientes para hablar de esos de esos temas que ustedes nos sugieran está bien así que estamos ready y mira este comenten comenten por ahí desde dónde están conectados y si son de pr rd colombia salvador guatemala panamá seguimos estados unidos de donde sea de donde sea nos dicen dónde están escuchando bueno donde están viendo seguro que sea todos que están conectándose de verdad este algo que estamos con el corazón nos gusta lo que estamos haciendo y obviamente para expandir el mensaje de una forma diferente seguro que sí pues nada que hacemos decimos todos los temas o lo llevamos uno a uno para que la gente se vaya sorprendiendo Scottie papi saludo brother mira pues como siempre hacemos desde chapul no ese embuste porque yo lo conocía yo lo conocía yo lo conocía a él nos está vacilando mira pues por ahí rompe rompe ahí a decir los temas que vamos a estar hablando como siempre hacemos y cualquier cosa si yo veamos en los comentarios que es algún tema que se nos haya quedado porque obviamente se nos puede quedar seguro que sí lo zumban y lo hablamos por ahí para abajo seguro que sí pues vamos son aproximadamente unos dos a trece temas que tenemos aquí anotados así que cositas de las que vamos a hablar el coca cola musical del EMC yes coca cola musical de Ale Zurdo premio tu música urbano y el urban conference que eso fue el mismo fin de semana el rompiendo el choli de redimido redimido en Rolling Stone Ale Zurdo, funky y redimido entre los doce artistas cristianos más destacados en Latin Billboard seis temas urbanos en los quince temas cristianos de Latin Billboard la conversión de Darianchi que eso fue ahora para finales de año que impactó el mundo el mundo entero me atrevo a decir que eso impactó el mundo estuvimos como medios cristianos en la plataforma de Mikey Bassage que fuimos invitados Gabriel EMC primer artista urbano cristiano están en el All Star Game del BCN en contra en contra de el salvador Mayweather y un montón de segura dura dura plataformas seculares como Freestyle Mania de Benny Benny Chente El Molusco Mario VI le brindaron espacio este año a un montón de artistas cristianos así que eso estuvo hermoso el evento de Farruko en el Morro que tú tuviste por allá eso tuvo verdad lo que yo pude ver en visual porque no pude estar estuvo brutal y queremos destacar dos participaciones de dos de los nuestros Harold Velasquez e Indio Mar en el programa latino más importante de Estados Unidos que es Despierta América Despierta América así es bueno así que muchas cosas hermosas muy duro obviamente pasaron más pero para nosotros en nuestra opinión si es que no se nos ha olvidado otra más porque hemos pasado tantas cosas oye este 2023 ha sido bien bonito solamente mano y yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces solamente pienso en la barra de borrero es que eso es lo único que me queda en la mente es que eso fue una declaración de parte del que se hizo realidad es más y no lo destacamos como artistas yo lo voy a destacar como medio las relaciones que hemos hecho con otros medios como los de Panamá como los de RD los mismos de PR oye y con los mismos de aquí de PR la realidad siempre es la realidad de verdad que muchas cosas hermosas bro o sea que de verdad que diantre que año más lindo ¿verdad? no papi no porque han pasado han pasado cosas negativas pero yo de verdad y yo creo que tú estás en la misma página porque no me has dicho nada estamos pichando porque para qué ah papi pues claro para qué hablar de lo negativo ¿me entiendes? no vamos a hablar de eso o sea ese pues yo le dejé oye tenemos que y eso que tenemos tela para cortar ahí pero obviamente no vamos a hablar de eso no no yo le dejé mi mensaje de amor porque realmente yo no voy a sacar peleando con el pana ya yo entendí que él está en su vuelta así que lo que me queda es orar por él bendecirlo y Dios lo bendiga a ver volante a la no claro claro pero es mejor así bendiciones por el pana ay señor pues tú me dices fútbol que hace papi con el primer tema pues ok es mi opinión que ahí sí pude estar Coca-Cola Musical de Gabriel Rodríguez EMC qué experiencia más caño y es mi opinión o sea una de las experiencias más bonitas de este año porque no es secreto he seguido a la carrera de Gabriel desde el 2016 que empecé con Holy Flow he visto un montón en su desarrollo he visto un montón de cosas que él ha tenido que pasar que vivir que trabajar y de verdad es para mí como amigo como fanático al final el día soy fanático de la música urbana cristiana pero no un fanático de los malos un fanático de los buenos este y fue bien gratificante mano ver a Gaby ahí porque yo he un hermano he un amigo y fue una noche tan especial y tan tan llena de bendición y de Dios porque bro viajaron tantos artistas para apoyar a Gaby que que yo pienso que ese tanto amor que lo ha sembrado como que lo cosecho esa noche porque viajó un músico vio Alex Zurdo viajó Manny viajó Redimido viajó Nico M Jay Khalil ¿verdad? Jay Khalil viajó también Jay Khalil fue en Alex Zurdo en Alex Zurdo este viajaron tantas personas y los mismos de aquí de PR y todos nosotros que estábamos sentaditos con el chiquito Alfred y ahí pasó algo además de que el concepto era histórico ajá ajá oye él hizo que Manimontes y Redimido tuvieran ese comeback y cantarán el tema esos temas icónicos de histórico ¿verdad? como dice Mikey este histórico icónico durísimo sí bro Gabriel logró eso sí mira a mí ese ese momento yo yo realmente mano yo estaba como un niño de chiquito porque cuando cuando fue el concierto cuando fue el concierto de la resistencia creo que fue yo yo me senté a yo estaba tirando fotos y yo tiré una foto de Mani y Redimido porque Mani y Redimido no cantaron la canción Mani lo que hizo fue improvisar en esa canción él no la cantó y yo decía señor yo quiero volver a escuchar esta canción de nuevo por favor yo necesito y cuando Gabi estaba anunciando a los invitados para para el Coca-Cola que él le anunció a los dos yo le escribí en el post y yo no sé porque Gabi nunca me dijo nada y también Gabi es bien fanático de ellos dos igual que yo pero yo le escribí a Gabi Gabi por favor si tú me amas pídela a estos dos porque Gabi tiene tiene como se dice el torque si así se puede decir el power de pedir de hacerle esa petición a ellos dos y decirle yo necesito que ustedes canten esto en mi concierto y yo se lo escribí a Gabi y un montón de gente le dio like a ese comentario que yo me imagino porque Gabi también le dio like que yo digo si Gabi ya lo tiene en la mente él dice Janko Fanático también lo está pidiendo un montón de gente le está dándole like a ese comentario como que la gente quiere que esto pase y acho mano que el músico es brutal acho de verdad yo no sé ni cómo ni cómo describir esa guaya eso fue una de las mejores partes de este año la realidad yo lo tengo en mi shop es que realmente ese tema es tan antiguo bueno viejo es antiguo y brother cada vez coge más vigencia bro cada vez lo que está pasando ahí se lanzó una palabra de fe de profecía de declaración de declaración y de verdad de verdad que hermoso mano mala mía familia están viendo un fanático aquí no pero oye con suerte Gabriel fue brutal yo pienso igual que tú verdad todo eso que hizo Gabriel viajó un montón de artistas por ahí también vi uno de los que está en el chat que también veaste tú porque veas donde tú gustaba a mí a mí está roxel 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 y ahora se consiguieron pasar sí porque siempre bueno tú lo experimentaste cuando viniste ahora para hoppers que te tardaste como tres por el llegar ahí yo dije ya te tengo que mirar a llanco porque estuvo la vuelta estuvo difícil ay dios mío y yo me tiro a veces solo pero está bien difícil cuando te tiras las longas del mismo día yo me la tiré ese día yo me lo tiré rompiendo y ese día o sea yo no sé si esto es válido pero el nivel lo hablamos este rompiendo yo paso un susto bien feo porque después que salimos del concierto nos fuimos a comer como siempre hacemos que estamos juntos nos fuimos a comer y yo salí de allá bien tarde entonces yo me tiré esa longa y eran yo salí de ahí de San Juan como a las dos y media y algo así literalmente yo llegué acá a lo oeste y el sol estaba a punto de salir y yo por poco yo me quedé como dos veces o tres veces dormido así cabeceando y a mí me salvaron las huellas esas que hay en la carretera que suenan eso me salvó de dejarla papi yo tuve que pararme si usted te va a reír yo tuve que pararme a dormir por lo menos media hora tres veces contada porque yo le decía porque el que andaba conmigo no tiene edad todavía para guiar él me decía pues parate aquí y descansa porque te estás durmiendo hay que hacerlo hay que hacerlo y yo llegué a Bayabón como a las como las cinco la mañana y al otro día trabajaste que tú a veces no pude faltar ¿cuántas horas dormiste ese día? como tres horas como tres horas menos y yo me levanto a las cuatro y cinco de la mañana yo creo que no yo no llegué a las cinco de la mañana yo estoy mintiendo yo llegué como a las tres yo dormí como una anyways no dormiste en nada si no ni nada pero nada hay que hacerlo cosas del deber no tanto del deber yo pienso que eso es una muestra porque de verdad tú viste para acá desinteresadamente y con el corazón que tú tienes de apoyar a uno porque eso yo lo veo de esa manera como que fue un acto bien sabes que mira déjame yo voy a hacer esto porque yo sé que tú lo estás viendo y yo lo estoy viendo a las 0714 varones la expresión ajá que escribiste bro si lo dijimos mala mía no te enojes o sea nosotros eso no nos va a hacer perder la salvación varón Dios te bendiga ajá siga hablando mala mía la realidad es que no lo hacemos con una intención sí sí es la gente de nosotros pero pues hay que trabajar vamos a ponerlo aquí vamos a trabajarlo para que no pase ya está lo vamos a mejorarlo vamos a mejorarlo vamos a mejorarlo estamos cariñosos estamos cariñosos mira te iba a decir que algo más o menos similar pero no tanto como cuando si para tu evento me pasó para los premios tu música tu música obviamente salimos bien tarde y después nos quedamos en Lodonel te quedaste también en Lodonel nos quedamos en Lodonel al frente del Coincident Choli allí la oración papi llegué tarde yo no dormí tampoco ya tenía que trabajar ay Dios pero yo pienso que me gusta que lo estemos hablando aquí porque así la gente sabe cositas que nosotros como plataforma o como medios pasamos porque está brutal o sea está brutal o sea pero fíjate acuérdate que estamos aprendiendo también el camino por lo menos yo estoy ya más años no pero está igual está igual debe ser que por una próxima ocasión si pasa algo así al otro día vamos a pedirlo libre ah pues ya ya está ya está sí porque está difícil en el trabajo estaba quedado pero nada pero hermano ok estábamos con el concierto de Gabriel si brutal brother de verdad ahora hablamos un montón del concierto de Gabi hay algo un detalle importante del concierto de Gabi es Gabriel se enfatizó mucho en que los medios de comunicación se dejaran sentir en su concierto él nos abrió un salón él pidió un salón heavy para todos los medios oye y brother que es un momento más brutal que todos a la misma vez en un mismo cuarto estábamos entrevistando a todos los artistas en un momento enviando bien chévere y eso Gabriel yo no sé si se dio cuenta pero es algo que Gabriel logró hacer y que nos gustó mucho nosotros como medios como comunicadores como comunicadores y estuvo bien cool porque hay una risa en una yo ahí yo conocí por primera vez a Cheche y yo creo que ya porque ya a MB yo lo conocía a ti te conocía pero MB yo a ti te conocía que me había llovido y me había llovido para lo de Gabi porque él me tiró una foto él me tiró una foto con Manny y me la envió pero realmente me gustó mucho porque yo me acuerdo que yo con varios de los muchachos yo les decía yo voy a coger ahora a músico tú coges a este y no como que nos cojábamos sí y eso me gustó mucho porque nosotros mismos creamos la logística de cómo lo iba a hacer fue algo bien bonito de verdad que fue algo bien bonito en específico en ese concierto seguro que de verdad que Gabriela él seguí yo seguí yo bien duro mano pues ahora vamos a hablar del abecedario de la A la Z el Coca-Cola Musical dos noches el concierto de él oye algo brutal fue que esos conciertos tuvieron bien poco como un mes como un mes y rápido fue el otro concierto un mes primero fue el de Gabriela y después fue el Dale Zurlo que eso fue otro conciertazo que hubo muchos invitados ahí fue que trajeron ahí el Cali que nadie se esperaba yo por lo menos no me esperaba su primera vez acá en un concierto masivo que por lo menos ahí también se estrenó Lexander como artista de la nueva cepa cantando un concierto masivo ahí se comprometió ahí se comprometió si no y esos fueron dos conciertos esos fueron dos noches si el día de la cumpleaños y al otro día que fue sábado y domingo si yo pude ir y al sur de ese concierto yo pude ir a los dos gracias a Dios verdad pude pude llegar a los dos pero el segundo yo fui más a disfrutar ok el primero fui más a trabajar el segundo fue más como para poder disfrutármelo porque algo que la gente no sabe obviamente nos disfrutamos lo que hacemos pero como estamos pendientes verdad a crear la noticia a buscar lo que está pasando para los que nos siguen pues a veces no tenemos esa esa oportunidad de disfrutarnos la música y el concierto lo que está pasando como uno quiere y a veces cuando el concierto está corriendo es que nosotros estamos poniendo las entrevistas de los invitados correcto y estamos subiendo cosas está pasando esto estamos tratando de subir la misma vez para estar con tiempo con las redes y para la gente que está fuera de Puerto Rico que no puede estar viendo eso pero a nosotros nos gusta pero el de Alecindo es el más que me pude disfrutar porque el segundo pude ir a a verlo como dijo que adoro que adoro yo realmente en ambos conciertos como tenemos la oportunidad de estar backstage no sé yo yo te digo yo tengo tantos recuerdos bonitos pero yo por lo menos no tengo una familia como tú en el sentido de que tengo mi ayuda idónea y mis pequeñitos como tú pero soy bien familiar en el sentido de que me gusta cuando los padres aman a sus hijos y fue fue bien bonito yo pude grabarlo con mi celular que la mamá de Alec llega antes de que él vaya a subir al escenario y él y él ignora como que yo voy para la tarifa ahora olvídate yo él le dio su besito a su mamá habló con ella este intercambiaron palabras se abrazaron y ok ya yo tuve mi tiempo con mi mamá ahora yo voy para la tarifa vamos a subir realmente eso fue bien bello o sea tener la oportunidad de que todos nosotros pudimos ver eso eso para mí fue bello y también el trato que Alec nos dio a todos los medios que a pesar de que él estaba bien Roch y todo eso él nos dejó entrar a su camerino papá oye y literalmente con menos de 30 minutos para romper la tarifa o sea es que eso habla de 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 el aprecio que tiene a nosotros porque también el bing vocales no lo expresa pero también con las acciones o sea y eso de que ok sí tengo el show pero también voy a atender a mis muchachos o sea porque él lo dice dice que son familia y de verdad que que eso yo lo valoro y lo honro mucho a Alex por por verdad yo es que ese macho tiene casi como 20 años de carrera o sea y y él viene de abajo bien cañón o sea él sabe todo el joseo que uno pasa y todo eso que de verdad que sí que que ya tiene esa madurez y esa sabiduría de de entender todo lo que nosotros ahora mismo estamos experimentando y y viviendo sí sí o sea oye y un detalle que no tenemos en cuenta es que él entendemos que él viene para el Choli en el 2024 no sé si es verdad pero él lo mencionó en ese concierto como que ¿qué piensas si vengo con el Choli para el 2024? y él y él y él lo tiró y él lo tiró en la historia y yo lo subí a un post este pero pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa si viene el Choli de Alex ya porque yo creo que él lo puede hacer cómodo sí yo 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 pienso que sí y el respeto y la admiración del pueblo cristiano la tiene porque tiene una cajera intachable bro o sea él hermano Alex Surlo es un tipazo o sea ese ese pana macho yo es que yo lo admiro bien cañón y él lo sabe no lo sé Alex Surlo es tipo familia una familia hermosa una carrera brutal un testimonio cómo es con su papá bro él viaja para la casa lo viene para acá para poder verlo un tipazo un tipazo de verdad que sí pues vamos para el tercer tema premio de tu músico urbano urban conference nos dieron la oportunidad de estar a los medios urbanos cristianos dieron un espacio bastante brutal tanto en la alfombra como en el backstage este Foufe ¿qué tú dices de esto? brother primero primero vamos a lo real fueron dos días de medios cristianos el primer día frente a tú lo tomamos que resaltar brother la realidad holy flow para que sepan estuvo en la experiencia de lo que es la parte cristiana fue uno de los moderadores que eso es algo histórico el primero que lo logró oye papi como te hemos dicho mucho ¿verdad? transbastidores eres digno de admirar por lo que estás haciendo desde hace muchos años eres de Puerto Rico entiendo que eres de los primeros que yo voy a coger gileso porque yo nunca ok antes de mí había en otros medios lo que pasa y yo lo voy a decir con nombrito antes la plataforma que estaba bastante consistente en los medios era expansionmusical.com ellos estaban haciéndolos pero yo entiendo que lo que ellos estaban haciendo era que ellos cubren el género humano cristiano pero yo hice otra cosa diferente pero para decirlo bien para mí ellos son los primeros yo soy el número dos está cool el número dos pero anyway no es cuestión de buscar un y dos es cuestión de yo lo que dije fue más como que el quité de los primeros en arrancar porque ahora habíamos varios ahora hay muchos más ahora yo me siento feliz como le digo a ustedes siempre y cuando a veces tenemos esas llamas nosotros que hablábamos y a veces cuando hablamos con Carlos con Bendecido o sea ahora una bendición porque nosotros nos llamamos y tenemos esa comunicación que es una bendición para mí es bello para mí es bello y por eso lo traigo a la mesa porque fuiste ¿verdad? porque este Holy Flow estuvo ahí de moderador con Bendecido Gabriel y Gocho ¿verdad? ellos tres sí que es así ¿qué más artistas tú quieres? cacho no bro mira ese día yo realmente si les puedo contar un poquito de ese día yo lo admito yo estaba nervioso e incluso yo creo que yo hablé contigo el día antes o ese mismo día porque yo estaba en comunicación contigo y que te invité pero tú estabas trabajando porque yo podía llevar gente conmigo y este y estaba ahí nervioso porque como eso no se había hecho yo no podía ver a alguien que yo lo pudiera usar de referente ¿entiendes? entonces yo decía ¿cómo yo voy a hacer un panel? ¿sabes? que yo voy a preguntar ¿qué yo voy a hacer? entonces los mismos de Premio Estudio Música Urbano me dijeron que yo fluiera y que yo hiciera lo que yo entendiera o sea ellos estaban dejando que el panel yo lo hiciera porque quiero ser bien agradecido yo tuve la oportunidad de ser el moderador de ese panel gracias a dos personas que amo y quiero un montón que es Gineris y Alexander que ellos fueron los que hablaron de mi trabajo y se lo enseñaron a esa gente y cuando ellos vieron mi trabajo les gustó que la gloria es de Dios entré gracias a Dios pero yo uso esos dos instrumentos que fueron ellos dos para yo poder estar ahí pero bueno yo estaba bien nervioso y yo solo cuando llegó Jadimido llegó Gaby y llegó Gocho yo le dije muchacho yo estoy bien nervioso yo hice ahí unas preguntas que le quiero hablar y este y espero que esto nos dé el material para cubrir el tiempo y ellos ellos bien positivos todos Yanko tú lo vas a hacer bien Dios está contigo Gocho Gocho es que Gocho habló de una manera y el similar y el papá tú vas a hacerlo bien que si este es lo otro oramos y todo eso y entonces subimos para el panel y cuando nos presentaron mano eso fue en el Coca-Cola al adentro Ah fue en el Coca-Cola Sí Yo pensé que eso fue en el ahí mismo en el Choli No eso fue en el Coca-Cola en la tarima y estaba un montón de mesa y un montón de gente viéndonos o sea habían personas que tal vez estudian periodismo comunicaciones artistas también gente de medios y todo eso que tal vez nos van a ver como un ejemplo entonces uno tiene esa presión de que si lo hacen mal esa gente va a pasar notas y entonces mano cuando nos presentan y todo eso los muchachos Gaby me dijo Oyanco tranquilo vamos a hacer bien y cuando fuimos empezamos el panel yo cogí nos pusieron unos muebles bien cómodos bien buenos y me tiré para atrás y yo dije ok me voy a relajar me tiré para atrás y me puse a hablar como si estuviera en la sala de mi casa y entonces lo brutal fue que yo tenía pies forzados con las preguntas pero los muchachos abarcaron súper excelente las preguntas eso es lo importante que si ellos son de hablar pues porque si o pues que sean me echavaron es que mira los artistas que cogieron para eso fueron eso fue Dios que los puso ahí amén cada uno no sabe cómo hablar Gabriel tiene su estilo de hablar que sabe agarrar a los chamagos Redimido es más ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama esto? yo pienso la trayectoria que tiene en el género urbano-americano tiene mucho conocimiento sabe de qué hablar de lo que Redimido es todo desde cero literal y el gocho de lo nuevo que estuvo en lo secular ¿entiendes? yo lo vi de esa manera yo realmente no sé quién escogió el panel como tal pero yo lo vi de esa manera como que cogieron Nueva Generación Gabriel cogieron un veterano redimido y cogieron una persona que hizo una transición de lo secular a los sacos exacto entonces había un balance tan brutal que yo me sentía cómodo después cuando yo estaba nervioso pero después cuando me senté y ellos me empezaron a hablar es como que pichamos el pelo y de la misma conversación siguen saliendo preguntas porque saben hablar saben cómo expresar lo que están queriendo decir pero fue bien lindo porque realmente se sintió tan brutal había un moderador que era el que llamaba a los paneles y él creo que es de la emisora La X en Puerto Rico o algo así y esto es para la gloria de Dios él decía él nos dijo a Redimido a Gabriel a Gocho y a mí él nos dijo muchachos los felicito porque fueron uno o de los pocos que el tiempo que le dimos lo hicieron ahí como esto se acaba ellos te ponen un reloj en la tarima nosotros usamos el tiempo que era como era una oportunidad por primera vez nosotros yo pienso que fuimos bien respetuosos en hacerlo bien para que digan contra esta gente valora las oportunidades y terminamos ahí mismito terminamos ahí mismito sin detallazo eso de brutal y después venía ajá no no sí no que después venía el venía un círculo creo que era este de productores y estaba Ian Nelson y Ian Nelson nos dijo muchachos lo hicieron excelente y nos nos dijo Dios te bendiga nosotros le dijimos Dios te bendiga va atrás nos dimos un abrazo y después iban ellos que ellos mismos estaban viendo nuestra conversación que brutal o sea eso es bello que brutal fue hermoso no y eso fue el primer día de los premios que ahí estuviste tú verdad en representación de todos nosotros al otro día ya chévere dale habla habla de eso para mí fue para mí fue algo bello no no brother este año Dios nos ha puesto en un lugar que yo en mi vida pensé y de hablar con gente que yo en mi vida pensé y eso que yo no estoy haciendo todavía podcast como yo quiero ahí yo todavía no he tenido la oportunidad me too me too esperamos este 2024 verdad un poquito más de eso pero brother el premio eso fue brutal qué cosas te gustaron de los premios te voy a entrevistar qué cosas te gustaron déjame ver este obviamente me gustó mucho que no nos dividieron a los cristianos con los con los con los medios seculares estuvimos literalmente en la alfombra yo estuve junto con la gente de Chentidrachi y de Molopo y ahí estaba y ahí estaba Geropi estaba Mikey también estaba Carlos pero estaba Carlos de la Teología brother no nos no nos separaron eso fue para mí algo como que nosotros estamos con esta gente en serio y estábamos muy felices de poder cubrir el evento pero yo estaba más feliz porque mira mira entró entró Geropi Sanchez yo estaba más feliz porque nos dieron la oportunidad a los medios cristianos brother así que nos dejamos sentir y eso me gustó mucho a mí me gustó primero las presentaciones musicales porque yo me pude ver las casi todas nosotros no habíamos podido tener presentaciones musicales entonces no tuvimos una tuvimos dos tuvimos la de con Farrugo y tuvimos el 100 por 35 que ¡yachi! ¡ay Dios mío! eso estuvo brutal bro y de verdad de verdad yo no sé si si a Redimid y a los muchachos le dicen lo que van a hacer en el escenario este love you too pero este yo no sé si a nosotros si a ellos le dicen lo que van a hacer pero bro lo que se montó la escenografía para la presentación bueno las dos presentaciones estuvieron espectaculares porque el coro de personas vestidas de blanco como simulando el cielo este de Onely y Farro eso estuvo hermoso pero no sé como que fueron dos presentaciones tan brutales de que le demostraron a las personas como que mira esta gente le sirva a Dios pero mira con la excelencia que trabajan ¿sabes? y de verdad fueron tan lindas esas presentaciones que a mí me encantaron y lo segundo que me gustó muchísimo fue el trato porque tuvimos conversaciones de Dios porque yo yo realmente que no lo voy a preguntar nada secular a un secular le voy a preguntar algo de Dios yo quiero hablar de Dios contigo y era tan brutal que yo le decía bro yo soy un medio cristiano tú quieres yo puedo hacerte preguntar de Dios y ellos estaban encantados ellos dale vamos a hablar de Dios y eso me gustó mucho yo sé lo mismo porque acuérdate que ellos tienen unas personas que son los que miran para que entrevistes esto o otro esos son los managers y eso los managers sí los representantes yo siempre decía la aclaración mira vamos a darle pero para que sepas soy un medio cristiano sí y de hecho tuve una sola una persona un solo artista que me dijo ok no quiero oye pero fueron no puedo de 25 mil que cogimos uno una masa super seguro seguro mira Ismarter Ford papi como tú vas a decir eso te queremos mucho papi que pasa hay cariño papá pero de verdad estuvo bien linda esa experiencia ojalá este año nos inviten de nuevo en 2024 nos inviten de nuevo y pasen más cosas hermosas porque yo a mí algo que me gusta hacer en esas oportunidades es mirar a la gente y me encantó que en el tema de Anel y Farru como era un tema más suave que era misericordia si no me equivoco pues las personas estaban en un sentido de sentimiento diferente porque estaban más como que en el flow de la canción y en la canción de Redimido con los muchachos Gabriel Borrero Joiki Cristian Ponce era más de fiesta entonces tú ver que la mayoría del público que tú sabes que estaba allí iban por artistas seculares estaban disfrutando lo que ellos estaban compartiendo de parte de Papá Dios se sintió bien lindo en esa parte de cuando contaron 100 por 35 esa fue una de las que yo pude ver y algo bien curioso que yo me quise tomar la tarea era ver la gente y la gente estaba bien pendiente pero estaban bien pendientes como que que esto estaban bien enfocados en lo que estaba pasando en esa parte seguro que sí seguro que sí y eso es hermoso brother vamos a ver qué pasa este año de verdad que sí está 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 cómo se dice de gloria en gloria brother porque se empezó con una categoría yo me acuerdo con una categoría ya van por dos categorías no habían presentaciones ahora hay presentaciones o sea es que no habían paneles cristianos ahora hay paneles cristianos sí eso poco a poco va a seguir en el nombre de Papá Dios en el nombre de Dios va a seguir creciendo eso amén vamos a hablar de lo que experimentamos en marzo del 2023 lo que fue rompiendo rompiendo de redimido en el choliseo de Puerto Rico bro esa fue yo creo que la primera experiencia donde todos los medios compartimos por primera vez yo creo que ahí fue que había jomen embello bendecido estaba cheche en ayer ese fue el primer concierto del año así grande masivo ese fue el primer concierto masivo del año de el de redimido para mí fue brutal ahí fue que yo rompí el hielo con todo y fue bien choli y fue lindo porque nos conocimos todos yo creo como que fue un día donde realmente nos conocimos de verdad de verdad y compartimos o sea como que fue algo de lindo porque por lo menos yo veía a los muchachos de las redes de las redes yo no era como que yo había dado la mano un abrazo ni nada de eso y ahí fue por primera vez que le di un abrazo igual yo hubo una persona que siempre lo digo y está por ahí nos está mandando abracitos bendecido me dijo unas palabras bien bellas que ese día yo le dije papi me respeto para ti también este y de verdad que fue un día bien bello rompiendo fe no mano y lo que pasó este redimido trajo artistas de la nueva ola artistas que están resurgiendo algunos que ya se conocen pero otros que nunca es más allá había artistas que nunca habían cantado en vivo por ejemplo Bianca nunca había tenido una presentación en vivo y da la casualidad que su primera presentación es en el Coliseo de Puerto Rico en el Coliseo de Puerto Rico y ningún chileno y esto es un fact el primer chileno en pisar el chuli fue un cristiano varón de Dios que fue volando eso también estuvo bello y él nunca había venido para acá ni nada de eso y él valoraba mucho de verdad él valoraba mucho eso ahí conocí por primera vez a Nico M que yo siempre hablaba con él por las redes lo conocí ahí en el rompiendo fest tipazo 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 mala mía estamos vivos no papi eso yo eso eso es lo que hace eso que sea de verdad que sea de verdad brother mala mía mala mía a mí que me levanta a las cuatro y mañana vamos a probar de nuevo si papi trabaja no no ya mismo nos vamos ya mismo nos vamos no no pero tranquilo porque aquí aquí se cuesta un tarde el nero me deja dormir temprano ah ok ok familia como ya vamos por el par de temas hacerla hacer los disclaimers este compartan el en vivo díganle a sus panas que vengan para acá si hay un tema que no hayamos hablado háblenlo en ustedes en los comentarios para nosotros unirnos a la conversación estamos hablando de lo que para God Nation y Holy Flow fueron momentos destacados del 2023 tanto que estuvimos presentes los vivimos y y que fueron significativos para lo que es el género urbano cristiano así que otra cosa para hablar de Redimido dos temas corridos Redimido de Rolling Stone si papi no oye histórico una revista una revista así ya este dos años se volaron oye una revista de ese tipo de esa jerarquía como uno dice brother este dándole el mention un artista cristiano eso es algo eso es algo brutal bien significativo brother si es la que si este y esperemos que siga pasando esperemos que siga pasando y él y Redimido no sé ahora mismo la canción ni se la asignación pero Redimido decía este es una canción de él como que algo de que un día Rolling Stone me pone en su revista y después cuando aunque Rolling Stone no me ponga en su revista algo pero no eso me acuerdo yo lo subí también y yo hice yo me acuerdo si él dijo algo de que aunque Rolling Stone no me ponga en su revista algo lo otro y la cuestión fue que yo vi en el post que yo hice hice el switch a que salió me acuerdo me acuerdo eso estuvo bien lindo eso estuvo bien demasiado este pues seguimos por acá seis temas urbanos seis temas urbanos en los quince temas en los quince temas cristianos de Latin Billboard seis de los quince temas que hay worksheet diferentes tipos de ritmo seis seis son de artistas urbanos los decimos si los decimos ahí rapidito ok igual en la posición dos guarda tu corazón de Alex Zorlo posición tres pasajeros de Farruko posición cinco solución Gocho y Funky posición ocho Flores del desierto Indio Mar y King Richards número trece enamora de músico y King Richards y número catorce Parabellum de Redimido esos seis temas estuvieron en los quince temas más destacados cristianamente hablando en Latin Billboard sí oye hablando de Parabellum Cardex pensaste de la canción el reggaetón de Cardex sí él no estalló a tu ojito eso estuvo ahí que duro estuvo bueno estuvo bueno y tú lo reseñaste también creo lo pusiste también sí me gustó me gustó ¿viste? que duro es que Cardex Cardex yo lo entiendo porque yo y Cardex somos yo creo que tenemos esa en común yo a mí me encanta el rap me encanta el trap me encanta el R&B me encanta el dancer pero H reggaetón Dios bendiga reggaetón bro de verdad él puso hoy él puso ¿tú sabes lo que está pasando en el ambiente hoy en estos días con el pana? ah porque a él le escribieron algo a él le escribieron algo él puso Dios ama el reggaetón y una persona le escribí algo y una persona le escribí algo en el post pero no voy a decir lo que las personas le vayan a la red de Cardex sí sí no pero pero hablando de las canciones vamos brutal lo que estaba oye este año este año ha sido poderoso en cuestión de lo que es verdad la música la música aunque hay gente que no creen eso pero están pasando cosas bien bonitas porque se está llegando a mucha gente con un mensaje cristociéntrico esa es la que hay amigo amigo y la gloria es para el G.O.D como dice Mikey Medina God para Dios papá la gloria siempre este también tuvimos a Lesurdo a Funky a Redimido entre los dos artistas cristianos más destacados de Latin Billboard también o sea ellos escogieron 15 artistas que para ellos son son los más destacados los más influyentes en cuanto a la música sacra en general y ahí tenemos tres artistas urbanos que es Alex Surdo Funky y Redimido que también es otro logro hermoso porque pues quiere decir que esas personas los que hacen esas listas están viendo lo que es la música urbana cristiana y eso también está bien cool oye papi la leyenda la leyenda papi me gusta esa pulsera verde bro que linda la pulsera y está verde verdad está bien gufiada está bien gufiada holy flow en la casa que linda que linda ay Dios a estos los llamamos los evangelistas urbanos de este tiempo saludos de ustedes amén 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 Dios te bendiga bro de España que en la casa que duro que duro mucho cariño para España me gusta algún día quiero ir para allá sí yo también mira papi es que me quieres que me quieres decirle de eso de los tres muchachos de de Alex como dije leyenda ellos se merecen estar ahí porque han trabajado demasiado 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 y verdad nosotros sabemos algunos detalles pero sabemos que esa gente ha corrido pero lo que la gente se imagina para poder llegar donde están aunque ellos no estén pendientes de estar cogiendo esos reconocimientos pero les llegó el momento de que papá Dios los puso ahí ahora en en gracia para que para que vean que haciendo las cosas para papá Dios no todo es secular haciendo las cosas para papá Dios uno puede también llegar si tú quieres proponerte una meta ¿verdad? porque ahí está ahí está más que definido hay una hay una necesidad yo yo recuerdo una una entrevista que me gustó mucho yo la reseñé en la página de cuando Chente le dio la oportunidad a Onel él le pregunta como que el acto y para abraciando no estoy diciéndolo textualmente él le pregunta como que ah el cristianismo está cool está trending ahora y Onel le dice como que le contesta de alguna manera bien linda y le dice como que es que el mundo entiende y el mundo sabe que hay una necesidad y bro la necesidad que hay de Dios hay los que están liderando tanto y eso se dijo en el Urban Conference redimido se lo dijo a ellos porque ahí estaban los organizadores ahí estaba mucha gente importante de la industria musical y él lo dijo que que bueno que ellos se estaban dando cuenta que el mundo y la misma industria necesitan escuchar de Jesús y de verdad que es bello mano la palabra está siendo predicada y nosotros estamos claros de lo que estamos haciendo la gloria es para Cristo queremos llevarle las buenas nuevas de salvación a todos que Dios nos da la oportunidad de llegarle porque esto es una responsabilidad lo disfrutamos la pasamos cañón hacemos amistades también la pasamos difícil a veces pero al final del día yo digo que para tú hacer esto tienes que amar las personas porque tú haces esto la gente no tiene idea de todas las cosas que se hacen por amor aquí y de verdad que que es bello bro y ya es lindo y bello me ponen el violín el violín este pues mira vamos para hecho no sé voy a darle más larga ese tema lo voy a dar más larga lo voy a dar un poco más horita este al cual al de un pana el de un pana los medios cristianos no 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 lo escribieron ah tenemos a montar sí este hermano cuando Mikey Bastace invadió nuestros teléfonos nuestro internet e instagram a mí a mí fue yo no sé cómo él consiguió mi nunca pero él lo consiguió me llamó este y papi cómo fue eso eso que a ti te dije una plataforma segura mira yo quiero que vengan para acá porque vamos a hablar de papá Dios y vamos a hablar de par de temas y quiero que vengan para acá cómo tú te sentiste cuando te hicieron esa invitación bro obviamente feliz porque estamos dejándonos sentir pero hay algo en especial con Mikey si te das cuenta de lo de yo en el 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 aunque tú no lo creas yo te estoy utilizando y ya tú vean lo que va a pasar contigo so este él eso va a llegar porque Mikey se está dejando sentir también por el tipo de contenido que está haciendo obviamente sigue haciendo lo de él pero en esta hora involucrando temas más sus temas verdad más más de papá Dios y toda la vuelta ok poco a poco ha sabido cómo manejar la vuelta las situaciones de él y y brother hermano como que anyway ahora volviendo el tema verdad este muy feliz de que nos hayan dado esa súper oportunidad para dejarnos sentir velar o los medios cristianos en la plataforma de él para mí fue brutal para mí fue espectacular y mano o sea se ha creado una relación bien bonita con él también él no nos ha tirado él no nos apoya en las redes también él comenta hace reseñas de nosotros o algo bien bien brudante qué bello qué bello pues mira bro yo yo en mi opinión primero que nada llegué llegué a a ese podcast gracias a mi hermano mi amigo que no me dejó solo gracias papi porque llegué llegué pude llegar este pero hablando de la experiencia mano se sintió tan lindo porque nos dieron tanto cariño ellos mano en en el cuando llegamos al estudio cómo nos recibieron tuvimos un compartilo antes de grabar no fue que llegamos ahí para grabar hablamos de baloncesto hablamos de música hablamos de un montón de lo que era vimos un huevo el concepto sí estábamos viendo la final la final de los hijos de los hijos de mis atléticos los vaqueritos estos y y los gigantes de Carolina yes que le ganaron este pero sí bro ahí vamos ahí vamos ahí vamos pero de verdad de verdad de verdad que yo se lo yo también verdad porque Marquino tuvo un jatito con cada uno de nosotros yo se lo digo que él es de Añasco y él es de acá del área oeste y yo le dije bro me enorgullece mucho que que verdad normalmente todos los talentos todas las cosas siempre son de la metro a metro a metro y ver que que de aquí oye razón mano pues él ha logrado las cosas que ha logrado y que y que le esté dando literalmente espacio a Dios a nosotros como plataforma sacra cristiana este de estar con él y hablar de Jesús este es una bendecido te quiero Bobby este yo no estoy quieto yo no estoy quieto bendecido me quedo callado dice el campeonato dice el campeonato ahí lo dejo porque porque tiene 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 más poder adquisitivo que el atletico tenemos una gallera y tenemos una gallera y pues hacemos lo que podemos con la gallera con la gallera papi si entonces alguien sabe con una gallera todo lo que hemos hecho pero este y me voy a los fanáticos del atletico me voy a una chavala de aquí me voy a la dedicación o no me escuche pa este pero de verdad de verdad que esa experiencia esa experiencia fue bien linda mano o sea y y el cariño que Mike nos da el respeto y todo eso vale mucho y creo creo igual que tu mano que Dios lo está usando y que bro uno nunca sabe brother porque él está como tú dices él está bien pendiente de las cosas de papá Dios y y aunque nosotros sabemos que hace su trabajo secular y todo eso pero yo sé que las semillas están en ese corazón y el chamaco se nota que que es un tipazo bro se nota que es un tipazo se nota claro que sí muerto el pollo que usas ya papi no es lo mismo no es lo mismo una gallera que un coliseo que el rancho vaquero papi mira 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 ay Dios mío ay Dios mío mira pero si nos podemos dar un cento aquí papi mira me quiero con esto aquí vamos vamos a tener que hacer un un refresh cuando empiece el BSN como que un refresh para hablar de básquet para los que se quieran meter para hablar de básquet hablamos de básquet ay Dios mío mira este otra cosita hermosa que pasó este año fue Gavin siendo el primer artista urbano cristiano en participar en un Excel Game con figuras como Floyd Mayweather con figuras como Salvarado J.J. Barea Carlos Arroyo artistas de la música urbana secular Mike Cowers Mickey Woods John Chimi Ozuna un montón de gente y mano Gaby lució súper bien en ese juego y como hablaban de él en la transmisión no Gaby oye sabemos que ya viene desde el básquet está en la liga puertorriqueña y el el jugolai aquí en Puerto Rico que hablando de verdad con la universidad que Gaby tiene talento va a jugar y de hecho lo estaban diciendo los mismos comentaristas que Gabriel es una de las sorpresas de la noche porque él sabe lo que está haciendo en la cancha y bueno eso es alguna otra oportunidad más que aunque no se habló de Dios ¿verdad? porque en el juego vamos a ver entonces voy a ir y la vuelvo a un ser pero de que hay un cristiano un artista cristiano representando esto ya es otra vuelta al igual que quiero añadir él también él estuvo en el softball gay serviz y también de Vladimir y no de Vladimir y La Máquina exacto que también estuvo ahí como el único verdad así artista cristiano representando que a veces está moviendo por todos lados hay que darse también al equipo de trabajo de él que se está moviendo para esa vuelta pero eso es algo brutal la gente de Naim Naim Music también han aportado para la vuelta este yo me lo ocurre hermano las plataformas las plataformas seculares este año fueron bien vocales y dieron y brindaron espacio 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 de verdad a muchos artistas de la música urbana sagra las plataformas fueron Freestyle Manía Freestyle Manía brindó espacio en distintas áreas no solo una dio en conversaciones de contenido o sea hablando y dio espacio para temas porque Borrero sale en la plataforma Gabriel sale en la plataforma que entiendo que salieron varios temas por Freestyle Manía Vicente estuvo brindando espacio también que ahí fue que entrevistó a Donel con Dian Nelson Molusco estuvo entrevistando a Redimido a Gabriel entrevistó a Gabriel también Mario Viay entrevistó creo que fue a Alwin Vázquez entrevistó a Gabriel a Gabriel Mikey backstage entrevistó a los tres a Alex Zurdo con Funky y Redimido ¿verdad? y Molusco también entrevistó a Funky sí es que realmente yo le di crédito a todos o sea realmente todas las plataformas seculares básicamente sacaron tiempo este año para el público cristiano o sea realmente y para los ministros artistas le brindaron el espacio y eso pues quería destacarlo también en los momentos destacados del 2023 sí eso es algo espectacular que siguen viendo esa plataforma para seguir llevando mensajes son plataformas gigantescas porque ah mira están diciendo aquí que Molusco también invitó con su papá con Dian Nelson yo la vi yo vi eso también tremendo entrevista que ojalá sigan pasando y con más artistas no con los top ¿verdad? sigan pasando con muchos artistas porque hay muchos testimonios que van a seguir saliendo a flote a la luz perdón para que la gente vea lo que Dios hace en las vidas de cada persona seguro que sí y eso es bello porque yo no sé si fue este año que fue esa entrevista yo creo que esa fue en el 2022 que fue el famoso clip que yo lo compartí también que fue donde dice redimido que de los 50 artistas o de los 50 raperos 30 son cristianos en esa entrevista él habló de generaciones nuevas él mencionó varios de RD mencionó gente de distintos países de Latinoamérica mencionó DPR sabes que ellos están aprovechando esa oportunidad o ese espacio donde es un espacio donde están hablando de su ministerio pero también hablan del ministerio de otras personas y eso eso es bien valioso porque sabes cuando tienes esa oportunidad de que tal vez papá Dios te llevó a ti y tú puedas este decir como que porque tal vez a mí por ejemplo a mí alguien me dice hermano estás centrado en cañón yo le digo sí bro pero también yo recomiendo a mis amigos sabes porque me ha pasado me ha pasado ya gente me ha dicho mira quiénes más hacen contenido y ahí yo vengo y digo mis amigos también y digo todos los nombres de mis amigos porque realmente son oportunidades bro y sabes si papá Dios me da la oportunidad de llegar a mí yo quiero que lleguen mis amigos también ¿verdad? creo que es lo correcto y pues eso es bello entrando en ese tema hace dos o tres semanas atrás me llamó me llamó una publicista esto lo voy a decir aquí no pero me llamó una publicista para yo entrevistar a un a un comediante en Puerto Rico bien reconocido y yo yo dije mira como mi tipo de ¿verdad? de contenido no es ese no lo voy a hacer pero tengo una persona que te la va a hacer y ahí fue que llamé a Cheche Cheche la pudo entrevistar y a esto es lo que tú me estás queriendo decir ¿verdad? porque para esto estamos si yo no puedo hacerlo te recomiendo a ti el otro porque así somos una familia y estamos para llevar mensajes para no para quedarnos con eso a mí me pasó eso también a mí me pasó eso que tú dijiste y que es brutal que lo diga y Charo a la relacionista público que hace el verdadero José que le tira a todo el mundo ¿sabes? porque eso habla bien del trabajo de ella este relacionista público y que entendió porque yo le expliqué yo también yo era ahí urbano y yo no quería sonar como que ay tengo que entrevistar a nadie la realidad es porque pues no era el tipo de contenido que uno hace y lo entendió ahí podemos recomendar a Miguel ahí podemos recomendar a Cheche ahí podemos recomendar a La Quero porque son muchachos que están cubriendo distintas áreas nosotros ¿verdad? yo por lo menos en mi caso yo pues mi llamado es para en la música urbana ¿verdad? y pues yo si me aparecen oportunidades así trato de a la persona no decirle no como decirle mira hay otra alternativa y te podemos ayudar porque conocemos a las personas o sea es que no es decir no es decirle no pero sí o sea esto fue lo mismo que yo dije sí que se puede se puede este un evento que tú estuviste presente que fue el evento de Farruz con el morro donde estuvo Barak ¿verdad? Barak estuvo allí este sí estuvo Barak y Belén Belén y EMC y en la y en la y estuvo Yeltsin Keropi On El Día este el de Dios mío que cantaba Rudel Rudel y estaba Jaime Barceló Jaime Barceló Carlos 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 yo los días yo también estuve host sí yo no pude ir eso es lo malo de vivir tan lejos yo yo me lo disfruté porque yo fui con mi nena ok pasaste mi vida y como era algo familiar me la llevé hicimos la caminada o sea hicimos la vuelta completa me lo disfruté es canzón es súper canzón pero brother me lo disfruté completo tuve un bolito algo diferente yo fui para el morro este para el Capitolio para la marcha de 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 la familia que era para para defender los derechos de los nenes y verdad y pues esta guerra que hay con lo de la enseñanza de género y eso y bro ahí habían mal contado como 100.000 cristianos dijeron verdad dijeron noticias y todo eso tiraron fotos de helicóptero y todo eso y créeme que cuando dice ese canzón caminar toda esa esa caminada debajo del sol papá eso es doble cansancio porque te estás cansando por la caminata y te cansas por el sol también y después las cuestitas las cuestitas esas hebras que te entiendo bro te entiendo pero verdad además de eso este lo que se presentó verdad brutal fueron hasta artistas seculares que no calcan nada cristiano a apoyar el evento como el bambino estuvo Dalex este estaba por ahí Rey Pirín estaba Nico Canadá hubo algo bien bonito el verdad es que fue y él no tenía que ser para apoyar yo le digo papi tú siempre vas a ser el nene para mí sí 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 Gocho también tú usted como neto él también fue como que más para apoyar sabe que fue algo bien bonito algo bien bonito y algo diferente porque no se ha hecho algo así en el morro cristiano cristiano a mí fue algo brutal yo creo yo creo que eso lo van a seguir repitiendo yo creo ojalá yo creo yo creo que eso porque fue fue un éxito básicamente si yo me voy a llevar de los videos y las fotos porque no pude estar presente ¿verdad? este por distintas razones este pero de verdad que seguía brutal o sea sí 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 pero y hace falta esos eventos así son faltas hacen mucha falta este en San Juan que es la capital para que la gente vea cuando lleguen esos turistas que vean ah mira hay que hacer el evento así ¿me entiendes? para mí tienen que seguir haciéndolo de verdad amén 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 otra cosita más que pasó este año que entiendo que es significativo ¿verdad? y que es para destacar es dos artistas urbanos cristianos que fueron al programa ¿verdad? entiendo yo al programa de Mañanero latino más importante de Estados Unidos y es Despierta América ese programa yo no estoy seguro pero ese programa yo creo que lleva más de 20 años bro ¿por qué? porque yo era chiquito y yo tengo 30 años y eso todavía existe o sea y mano o sea se presentó ahí Javier Velasquez y se presentó y Lomel con Blanca ¿sabes? que eso fue fue algo bien bonito este año sí 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 brother oye siguen pasando cosas brother y ojalá este 2024 yo pienso que va a ser hasta mejor que lo que pasó este 2023 tengo eso tengo eso ahí en la mente amén amén y siempre como como decía Tito el Bambino la gloria de Dios te lo diga obligado definitivo más definitivo y pues nada para para cerrar con los con los momentos destacados del 2023 la cabra que pasó a ser oveja y el D.Y. D.Y. Rimon Ayala Rimon Ayala dio su paso de fe en público en Puerto Rico su casa confesándole al mundo entero porque él estaba en live stream que va a vivir para Jesús que cosa más bella que cosa más hermosa bro de verdad que yo te voy a confesar esto lo voy a confesar aquí yo estuve yo yo vi el concepto live yo lo pagué yo quería verlo ok y yo lo quería ver porque obviamente pues quien no sabe quien no sabe quien daría claro todo el que ha escuchado música urbana pues sabe quien daría claro pero además de que yo quería escuchar verdad ver el concepto ver lo que traía yo tenía ese presentimiento de que iba a pasar algo yo 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 lo había dicho en el en el podcast de Mikey Backstage que D.Y. hace todo bien planificado bien organizado y es ahí sabe lo que sabe lo que va a hacer y pero para cuando para cuando o sea lo que yo dije en el no de Mikey no era que iba a decirlo en el último fue que yo tengo el presentimiento que a lo mejor él lo guau como se estaba sospechando ya que se estaba hablando se estaba hablando se estaba hablando de que ya con los caminos pero que no sabíamos como que a 100% que era verdad y yo como como que cuando yo escuché que viene un live y es el último y si él va a decirlo va a decirlo aquí porque él va a querer que la gente lo vea en el mundo entero y papi así fue papi yo se me salieron las lágrimas literal yo estaba viendo eso en vivo y se me salieron las lágrimas de la felicidad pues mira yo yo realmente siendo siendo honesto porque es como yo digo si Dios sabe todo porque la gente no lo puede saber o sea a mí que me va a salvar el Cristo y esto esto yo lo cuento para testimonio yo yo admiro mucho Darío Anki pero yo no lo admiro por la música honestamente yo no lo admiro por la música yo lo admiro por la disciplina ¿por qué? porque yo llevo siete años o seis años estoy confundido pues yo llevo varios años trabajando en lo que es esto de los medios cristianos y para esto que es a una escala menor hay que tener disciplina consistencia creatividad esfuerzo tienes que tener tantas cualidades para tú poder hacer esto que ese hombre ha hecho su carrera musical durante treinta años sí sí con rumores y sí con cosas pero no con cosas que realmente se puedan demostrar o que sí de verdad pasaron son rumores de pasillo como se dice y Darío Anki algo que él tiene bien brutal y toda esta información yo la sé porque unos panos míos uno me saludo ahorita empezando el live ellos ellos son los encargados del fan club de Darío Anki de Puerto Rico y ellos una vez iban a a compartir con Yanki y yo tuve y yo tuve la oportunidad de ir al Choliceo para conocerlo y yo fui y cosas que se ven fuera que no hay cámara que no hay cosas cubriendo eso que no pueden decir la verdad eso para que lo vean mira ese muchacho ese varón porque ya él es más viejo que yo bro Yanki ayuda un montón de fundaciones de deporte Yanki ayuda a personas con la situación del cáncer en las damas él ayuda un montón de gente y él ha estado bien involucrado con los de Race for the Cure y todo eso y él hace un montón de trabajo social bro que él tiene una disciplina tan cañona y la gente de su equipo de trabajo es tan disciplinada que él se encarga de que esas cosas no salgan de que uno se integra porque uno tiene gente cerca de que se entera de una información que no se entera mucha gente incluso antes de Yanki confesar lo de lo de Dios y todo esto él ya estaba él ya estaba yendo a la iglesia e incluso el día de Hacienda de Gracia él estaba repitiendo comida comida y todo eso y mano tú sabes que yo dije yo tuve una una luchacita porque decía comparto la noticia o no la comparto y yo decidí olvidarme del engagement olvidarme de los likes olvidarme de cualquier cosa que me pudiera dar la noticia y yo dije él está en su proceso yo no voy a subir nada de eso cuando ya él lo dijo públicamente ahí sí varón de Dios yo subí como cuatro noticias de Arian porque ya él lo dijo pero yo respeté ese espacio de él porque yo digo si nadie lo está diciendo yo tampoco quiero decirlo porque o sea realmente bro cuando se manejan mal estas personas que dan estos pasos de fe pueden pasar cosas como las que vemos en otras personas que tienen una lucha cañona porque aunque ciertas personas creen que están compartiendo la verdad yo pienso que no la están compartiendo están compartiendo algo que es completamente erróneo pero yo pienso que es por eso mismo por lo acelerado que los llevaron o por lo mal que fueron mentoreados y que no le compartieron la palabra de Dios de la manera correcta pero de verdad de verdad que te entiendo bro porque de verdad para mí fue una noticia ingratificante y yo no lloré ese día bro yo lloré como el día después que fue que Molusco hizo el podcast con los nenes con lo de la nena con lo de Paula ahí yo lloré papá porque yo veo ese podcast me estoy confesando yo veo ese podcast porque me gusta mucho como ella habla de Dios y todo eso y ya he tenido la oportunidad de verla en persona dos veces y saludarla y realmente me conmovió tanto mi corazón el ver como ella se alegraba porque digo ahí acepto a Jesús que papi yo me alegré también y lloré con ella en el a mí me pasó lo mismo que ella pero yo estaba solo en mi casa mi esposa mi esposa durmiendo y yo en la sala yo estaba así y te dirán es que es que esa fue una vista mira todas las almas son una fiesta en el cielo que a mí me encantó un video que hizo Keropi porque yo yo sentía hacer eso mismo y él lo hizo y yo digo estamos conectados con Dios brother porque Keropi hizo un video diciendo a la gente ustedes vieron me la estoy parabraseando ustedes vieron como el mundo celebra porque Yankee acepta a Dios pues así mismo Dios celebra en el cielo por ti cuando tú aceptas en tu corazón y de verdad que que analogía es que se dice que analogía más brutal de dejar de saber al mundo ustedes vieron como CNN Fox News todos los medios de Estados Unidos todos los medios del mundo reseñaron la noticia de Yankee pues así mismo es cuando tú le das tu corazón a Jesús y eso a mí me encantó tanto ese video de Keropi que de verdad que está brutal está brutal eso no lo dije eso fue eso para mí también eso está yo te dije que el otro día ahorita que en mi contín está lo de Manimontes con con Redivido ahí está también en de todos estos tristes está Yankee sí lo de Yankee yo creo que para muchos para muchos es bien significativo mano y mira el que diga que Yankee está apagado busquen los números de ese muchacho o sea ese muchacho aceptó bien en su corazón porque probó la fuente de agua viva o sea él está enamorado del señor y él está subiendo versículos a cada rato en la historia y todo eso o sea que ya él quiere él quiere ya trabajar por el señor bro definitivo eso va a pasar y si es que ella no está haciéndolo callado exacto exacto pero como yo escuché a alguien Daddy Yankee dice que quiere que quiere contar su testimonio bro van a tener que abrir a un biton para que él cuente su testimonio porque ay Dios mío la gente que diga ah está siguiendo hombre está siguiendo a Dios varón escuchar un testimonio como el de Yankee debe ser bien lindo así que verlo de esa manera o sea es como que a mí la gente siempre va a hablar todo hay que hablar con la gente y ya sí pero de verdad de verdad que 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 2023 que 2023 duro así estoy loco que sea 1 de enero solamente para escuchar la el tema de Maddie y Lara de 2023 porque ya él creó una tradición de 2021 2022 y estoy esperando 2023 porque yo quiero saber qué él va a decir sí ya subió la promo ya subió la promo sí sí yo le dije papi una nueva tradición o sea oye el U.S. Boiser tiene October que es en octubre y Maddie y Lara tiene lo de final lo de final abriendo la intención sí eso me encanta o sea esas cositas esos proyectos bueno bueno pero bueno qué falta qué falta nada ya nos vamos sí no sé si le quieres decir algo a la gente hermosa que está ahí conectada los que van a ver el en vivo verdad cuando esté guardado o sea si quieres decir algo oye oye gracias por la oportunidad verdad y por 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 seguirnos verdad por escuchar lo que estamos haciendo lo hacemos verdad con mucho amor y cariño por seguirnos verdad y no por seguirnos nosotros por seguir también a papá Dios porque nosotros lo que hacemos es hablar de papá Dios amén so gracias a todos los que siempre están sintonizándonos verdad a Holy Flow a a los nichos esto es Refresh que verdad supone que lo hagamos semanal pues a veces no vienen así pero siempre seguimos trabajando verdad siempre seguimos haciéndolo lo que podamos seguro haciendo nuevos proyectos para para seguir expandiendo el reino amén gracias gracias a todos verdad oren oren para que este 2024 no llegue un helicóptero verdad para poderle hacer los movimientos dentro de Puerto Rico para cuando para que podamos hacer este contenido mano o sea realmente Quero Quero me invitó la otra vez para lo de Baraja bueno me invitó Baraja para lo de Quero este y yo no pude ir bro y a veces como que yo quisiera estar bien esas cosas con ustedes y hay cosas que no puedo hacer pero señor que llegue ese ese helicóptero ese avión para para poder ir con ustedes para allá arriba que extiendan el tren urbano o que el tren urbano lo agranden porque mira en la historia a mí me encanta esa historia la vuelta completa sí mano ¿por qué destruyeron el tren? y sin tanta tecnología ahora que hay tecnología hemos subido pero tú sabes que eso tú sabes que eso negocio papi industria automotriz industria automotriz vende el carro pero si ese tren existiera yo me montaba en el tren y yo a San Juan ha hecho en media hora en media hora sí brother pero pues vamos a ver si que aquí antes que seamos viejitos veamos un tren para nuestras próximas generaciones ojalá ojalá que sí o hagan unos jetpack que nos pongamos y podamos volar eso es dura eso es dura estoy diciendo lo que era pero mira ya hablando en serio quiero Fufre gracias bro por que esto fue una idea del cielo porque tanto tú la tenías en tu corazón como yo la tenías en mi corazón la compartimos y dijimos contra esto es de Dios vamos a hacerlo y de verdad que disfruto mucho hacerlo live hemos hecho live con amigos de nosotros como bendecido hicimos con Brian Gerardo de RD para el 2024 esperamos poderlo hacer con más medios incluso con los de Panamá verdad que plena de arriba este y seguir con todos los que quieran verdad colaborar le dimos oportunidad a talentos nuevos a que cantaran aquí este y y la gente le gustó ver eso sabes que realmente pasaron muchas cosas bonitas a través de estos live bro Jadimio se conectó con nosotros aquella ¿te acuerdas? que estábamos relajando y Willy con esto te conecto y se conectó de verdad que Willy es tipo y y pues los artistas que se han conectado con nosotros bro o sea se han conectado varios con nosotros aquí les andes este quien más y tenemos en la lista y tenemos en la lista para los artistas y medios de comunicación que nos han dicho que sí pero no se ha podido dar la oportunidad pero muy bueno mira yo como soy así yo soy natural yo soy longuito a veces yo lo admito mira tenemos tenemos todavía que no hemos hecho el live ah Carlos se metió a la otra vez con nosotros yo Carlos se limpio ya teología está limpio pero mira Mbello papi mira este se va a quedar aquí grabado papi no te has conectado con nosotros todavía quien manda ofertas así pero no pero no pero nos ha dicho que sí que vamos a hacerlo sí que lo vamos a hacerlo así que el 2024 se supone pero opi que se conecta con nosotros se conecta para saludarnos dice que nos ama y se va este pero este hay varios Joby Santana tenemos ahí Joiki también Gaby también este y nada todos los que quieran hermano aquí a veces Alex Urloce a veces se conecta también y nos saluda y nos dice un chiste este que el 2024 va a ser lindo papi el 2024 es de Kobe Bryant papi eso es eso es un champion este pero no de verdad que una bendición poder hacer esto como le dije ahorita yo me lo disfruto sé que FUFE también y nada gracias a todos los que están ahora mismo aquí y a los que van a ver este video cuando FUFE lo deje guardado en las plataformas de GoNation y de HolyFlow y nada gracias por apoyarnos por el cariño que nos dan porque ustedes son muy importantes en nuestros ministerios porque esos shares que ustedes dan esos likes esos comentarios impulsan nuestro contenido para que llegue a otras personas así que gracias a todos ustedes también estamos activos papi el refresco en la casa estamos ready así que nada mira de Ford Spain papi en 2024 vamos a hacer algo también con Europa también vamos por Europa yo sueño con ir a Suiza pero pues yo no sé papá Dios suple señor suple pero nada pues nada mi bro pues me voy a quedar quietito mire y te vieron a Paula Paula si ves este video te llamamos en el amor de Cristo y en el 2024 Paula va a hacer un like con nosotros en nombre de ellos esa nena me cae súper bien cuando tengo una hija señor cuando tengo una hija esa nena es bien nice es bien nice que sea así de la ingenuina es que es bien dulce bro y como habla de Dios como le habla su papá su hermano o sea esa nena va a hacer el canal de bendición que Dios va a usar en esa familia yo sé ya lo está haciendo sí yo sé que sí yo sé que sí así que nada papi nos vemos papi dale cumpleaños nos vemos en el 2024 nos vemos nos vemos el año que viene este nos vemos el año que viene que estamos a la ley de tres días y nada y como dijo mira que tiene una campaña bien dura no va al aire regala amor regala raso y todo eso tiros de amor sí así que tiros de amor papá pues nada Dios me los bendiga mucho Puffey sabes que se te ama mucho papi mi hermano mi hermano y cariño para todo el mundo que vea este video pues dale papá God bless nos vemos chai hoy esto fue el refresh God bless mi gente bye y y hoy y y ¡Suscríbete!